Hola, chicas. Hola, chicos. Otro día más. Estamos aquí, a vuestro lado, muy pero que muy cerquita. Y ya estamos en el quinto capítulo. ¿Os acordáis de lo que sucedió en el capítulo de ayer? La ardilla Aurora se encontraba a la orilla de un río que llevaba mucha agua y parecía muy peligroso. Nuestra amiga no sabía cómo podía cruzarlo. Pero recordando las palabras de la ardilla Eugenia, decidió que lo que tenía que hacer era encontrar a alguien para que la pudiese ayudar. Pero miraba y miraba y no veía a nadie a su alrededor. Pero, chicas, chicos, bien sabemos que no estaba sola, que había unos ojillos que la estaban vigilando. Y ya es hora de conocer al dueño de esos ojillos. Bueno, más bien dicho, dueña. Catalina la musaraña. ¿Que no sabéis qué es una musaraña? No os preocupéis. Para eso está papá o mamá a vuestro lado. O si tenéis suerte, algún abuelo o alguna abuela, de esas que saben muchas cosas. Catalina no le quitaba el ojo de encima a la ardilla Aurora. Con sus ojillos redondos estaba pendiente de ella. Con sus orejas estaba alerta de cualquier ruido. Con su hocico alargado olfateaba el aire. Y con su larga cola daba vueltas y vueltas y vueltas de puro nerviosa que estaba. Pero Aurora seguía sin ver a nadie. Así que decidió gritar, que es lo que hacemos a veces cuando necesitamos ayuda. ¿Hay alguien ahí? Pero este primer grito quedó en el aire sin contestación. Catalina seguía escondida. ¿Alguien puede ayudarme? Y ahora sí. Catalina salió de su escondite y se puso delante de la ardilla. ¡Hola! ¡Buenos días! Dijo Catalina en un tono de voz muy bajito. ¡Hola! ¡Qué bien que estés aquí! Le dijo Aurora con un tono de voz mucho más alto. Soy Catalina. Soy Catalina. Yo soy Aurora y estoy metida en un buen lío. Pues si puedo ayudarte lo haré de muy buen gusto. Así que Aurora le contó a su nueva amiga todo lo que había sucedido. Lo del sueño, lo del viaje y lo de que tenía que cruzar el río y no sabía cómo hacerlo. Pero Catalina movió su hociquito. Dio dos o tres vueltas a su cola y con un brillo especial en los ojos le dijo a Aurora. Creo que yo puedo ayudarte pero tendrás que esperar un poco. Tengo hijitos en la madriguera y es hora de que vaya a buscar comida. Es que las musarañas, aunque seamos chiquititas, comemos un montón, prácticamente todo el día. ¿Y qué coméis las musarañas? Dijo Aurora. Uy, pues muchas cosas. ¿Hormigas? 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 ¿ Los escarabajos? Y de vez en cuando, cuando se caen del árbol, algún fruto silvestre. Aurora, al escuchar aquello de los frutos Se acordó que muy cerquita de allí Había visto una zarzamora Con unas exquisitas moras Así que, más alegre que unas castañuelas Aurora le dijo a su amiga Tú espera aquí Que ahora mismo vuelvo Y te voy a traer una cosa que te va a encantar Aurora echó a correr a toda velocidad Y llegó muy prontito Justo donde había encontrado la zarzamora Tardó un poquito más de la cuenta En recoger unas cuantas Porque... Y esto no se lo digáis a nadie Pero... Cogía una Y se comía dos Pero cuando tuvo unas cuantas Fue de nuevo al río Y se encontró con Catalina Después de dejar las moras En el hueco de tierra donde tenía Catalina su madriguera Esperó un rato A que Catalina le dijese Cómo cruzar el río A lo cual su amiga le dijo Aurora Un poquito más arriba del río Muy cerquita de aquí Hay un tronco de árbol caído Un día se secó Y una tormenta lo derribó Ahora el tronco Ahora el tronco cruza de orilla a orilla el río Por ahí podrás pasar Yo no me atrevería Porque me da mucho miedo el agua Pero tú tienes cara De no asustarte por nada Así que Aurora Le dio las gracias a su amiga Y se marchó Justo por la dirección que le había dicho Y allí se encontraba Un enorme árbol Aurora Miró la corriente del agua Y tuvo que respirar tres veces Que era lo que hacía Cuando se tenía que enfrentar A situaciones difíciles Una Dos Y tres Y Aurora Se subió Al tronco del árbol Y empezó A avanzar Chicas Chicos Daba un miedo Terrible Mirar hacia abajo Y ver la corriente del agua Tan enfadada Daba muchísimo miedo Pensar Que cualquier tropiezo O resbalón Mandarían A nuestra amiga ardilla Corriente abajo Pero Aurora Poquito a poquito Y con mucho cuidado Ya estaba En el centro del río Y ¿Cómo cruzó La otra parte del tronco? Lo veremos En el sexto capítulo Bueno pues Chicas Chicos Hasta la próxima Hasta mañana Hasta la próxima Mánica Génial Mánica Voís